vamos a poner una resina expóxica es decir una soldadura fría en el área de lo que es la pérdida o la fuga que le encontramos a este evaporador acá en esta área donde le pusimos también su tubo de retorno de cobre y su tubo capilar nuevo 0.031 exactamente de largo tiene 10 pies o 120 pulgadas aquí vemos que la soldadura quedó perfecta ya la probamos para soldar aquí intenté soldar con la misma varilla de aluminio con cobre aluminio y cobre pero resulta que la llama podía dañar la soldadura de la unión de cobre con aluminio entonces vamos a poner esta resina expóxica acá la vemos dos partes iguales la vamos a mezclar y vamos a dejar que seque por dos horas posteriormente la lo vamos a instalar y pues ya la he usado y dura muchos años no hay ningún problema está comprobado en frío y calor porque también la he utilizado en radiadores de carros hasta la fecha no han dado problema y también en evaporadores de refrigerador anofros vamos a proceder a la mezcla y posteriormente a la aplicación pues ya instalamos el pegamento la resina expóxica aquí lo vemos ya tiene una hora le falta otra hora para que seque completamente ustedes lo ven quedó bastante original diría yo y es que quedó bien fina como que decimos tal fuera una soldadura de aluminio este trabajo ya lo he realizado muchas veces y para orificios así que son finas las pérdidas queda bien aquí se hizo para no calentar la soldadura de la unión cobre con aluminio o aluminio con cobre si no hubiéramos soldado con aluminio pero para evitar esa es la manera que yo resuelvo problemas y me evito andar perdiendo tiempo y dinero porque porque hay que resolver de la mejor forma y la mejor forma es economizando tanto para el cliente como para el técnico porque si hubiéramos dañado esta soldadura hubiera perdido material y tiempo y el cliente también se hubiera esperado más tiempo para reparar su refrigerador entonces pues aquí les comparto mi experiencia y pues se los dejo como una experiencia más que compartimos muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like compartir si pueden ya saben como siempre los espero en los comentarios cómo seguir pues con este refrigerador porque lo vamos a instalar y vamos a hacer el cableado nuevo el sistema eléctrico de esta refrigeradora lo vamos a eliminar el original que es de una tarjeta electrónica una nave con tarjeta electrónica y vamos a poner un timer con el sistema eléctrico americano hasta la próxima bye bye